Bien, pues muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta primera sesión del seminario de Tesis 2 y pues es un placer para mí darles la bienvenida y pues mencionarles que estoy muy contento trabajando con este equipo con el cual contamos. Muy bien, aquí lo que me interesa en un inicio, porque algunos posiblemente puedan decir, ya llevamos seminario de Tesis 1, ahora estamos en seminario de Tesis 2. Sin embargo, sí necesitamos una ubicación para saber el seguimiento o la continuidad que le estamos dando precisamente a este seminario. Entonces, precisamente como lo habían tenido con otro asesor, es necesario que nosotros veamos como el contexto o la estructura que debe tener nuestro documento. Entonces, para esto sí les voy a, les comparto precisamente el protocolo, el cual contamos aquí en SEM. Y este es la división de posgrados de investigación. Y aquí nada más para hacerles una, para que ubiquemos, ¿sí? Y de alguna manera como recordatorio, porque como le dice en esta nota precisamente, en esta parte que tenemos, dice, a cubrirse en el primer seminario de Tesis. ¿Verdad? Sí es importante que ubiquemos que esta parte que les voy a mencionar, lo tuvieron, se tuvo que haber cubierto en la primera, en el, la primera parte del seminario. Entonces, lo primero, pues, ver tan solo la parte de la presentación que fue su portada, ¿sí? En el cual se cuenta con un formato institucional. El, el número dos, el, tenemos el, precisamente que ustedes elaboran un resumen con la justificación, la importancia o relevancia de la investigación la cual están, este, ustedes tomando. También, esto del índice puede ser variable, ¿verdad? Porque en ocasiones, pues, ya hasta que sabemos realmente con lo que contamos, podemos hacer un índice. Si nos pide el inicio, pues, un índice tentativo, ¿verdad? Y con la estructura que debe tener, capítulos, títulos, subtítulos y un título secundario. De aquí, ustedes también ya lo he, yo lo he observado, ¿verdad? El que ya, sobre todo en este último, el último reporte que me entregaron, en la actividad integradora que ustedes me subieron y que ya se la revisé, justamente ya he identificado que cuentan ustedes con un objeto de estudio, ¿verdad? Asimismo, como lo menciona el inciso B, un planteamiento del problema. También, prácticamente, las personas que estamos interactuando en la plataforma y en este seminario cuentan con un planteamiento adecuado y que va de acuerdo precisamente a las líneas de investigación, que estamos hablando del ámbito educativo. Y también está el inciso C, que habla de una delimitación. Entonces, también aquí ya ustedes me han dado alguna redacción, en la cual ya lo he leído en sus trabajos, aunque en ocasiones no lo pide, no lo ha pedido, sin embargo, ustedes lo incluyen. Entonces, viene una delimitación, precisamente, en la cual ustedes mencionan, precisamente, en dónde se encuentra ese objeto de estudio, que son algunas, sobre todo, algunas variables que lo pueden, que precisamente intervienen en este, en su problema. Entonces, allá, esto nos va a decir, de alguna manera, es algo muy importante para lo que hemos hecho en esta semana, que es la parte de la, de una población y obtener un muestreo del mismo, de la misma. Y también ya la habían abordado ustedes en el, en el seminario de Tesis 1, una justificación, ¿verdad? La justificación, pues, que se refiere precisamente, y yo se los he recomendado, si no lo han hecho de esa manera, precisamente, el hablar de por qué consideramos este es importante, el abordar este problema, la, la relevancia, precisamente, la, la factibilidad también es algo que debemos incluir, aparte del interés, de que sea novedoso, que sea relevante, y que nosotros sepamos, realmente, si es factible. ¿De qué nos puede hablar la factibilidad, precisamente, o qué nos puede decir que es factible o no? Pues, precisamente, si contamos con los recursos, ya sea recursos humanos, recursos, perdón, materiales, hay diferentes también el factor tiempo. En ocasiones somos muy ambiciosos, o, sobre todo, como hemos visto también en el trabajo de esta semana, si incluimos algunas técnicas, o puede ser algún método, o también, si nosotros nos enfocamos, hablando, por ejemplo, de la etnografía, sería complicado en ocasiones porque hablamos de investigaciones que son longitudinales y en las cuales nos requiere mucho tiempo. Entonces, aquí sí es importante que veamos si es factible, porque recuerden la duración de su maestría y también, pues, que algunos, posiblemente, no están en el ámbito educativo y les puede costar más trabajo a que alguien que, de preferencia, está realizando la maestría y se encuentra en el área educativa, va a ser algo más sencillo, porque puede estar practicando, puede hacer algo de investigación de campo, documental, ahí mismo en su centro de trabajo. Entonces, esta justificación sí es importante porque después la abandonamos precisamente porque decimos, no están de alcance, posiblemente hasta elegimos algo que ni siquiera está dentro de nuestro contexto geográfico. Entonces, aquí sí es ver la factibilidad y es parte de la justificación. Los objetivos, tanto que se maneja un objetivo general, como también tenemos objetivos específicos. Entonces, sí, también estos ustedes ya los habían planteado y algunos ya me lo han dado a conocer en los trabajos que han elaborado. Alcances y limitaciones. Entonces, aquí también es importante que nosotros nos planteemos sobre todo el saber cuáles son las variables. Ya tenemos los objetivos también. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, establecer hacia dónde quiero llegar y precisamente aquellas dificultades que puedo tener. Porque en ocasiones algunas investigaciones se escuchan muy atractivas. Sin embargo, ya al comenzar vemos que son más las limitaciones que tenemos que realmente las facilidades. Entonces, sí, sí es importante ser proyectivos y desde un inicio plantear bien eso. Y ya les había mencionado también aquí nada más que se repite objetivos. Hipótesis. También la parte de la hipótesis. También ustedes ya el seminario de tesis 1. También ya lo plantearon con las variables que tienen que ser medibles, cuantificables. Y ya también de alguna manera, para adaptarnos qué tipo de hipótesis pueden ser. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en lo que estamos viendo en esta semana, para la lección de una muestra, para las técnicas, los instrumentos. Es muy importante saber cuál es nuestra hipótesis. Y sobre todo el que esté bien planteado el problema. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos la técnica que voy a emplear, pero también que los instrumentos sean coherentes de acuerdo a lo que estoy planteando desde un inicio. Todo, todo debe tener una secuencia lógica, es una coherencia para que al final no les demos la sorpresa de que en ocasiones nuestra hipótesis no tiene variables que sean medibles. O realmente se escuchaba muy bien, pero no lo tenemos en la realidad. Entonces, esa investigación no va a ser factible. Y también otro de los puntos que ustedes ya vieron fue el marco teórico. Algunos también lo pude yo revisar, aunque en el seminario de este sí no le tocó, pero algunos de ustedes estuve con métodos y técnicas de investigación, uno y dos. Y tuve la oportunidad también de compartir un planteamiento del problema, justificación y el objeto estudio no, pero sí el planteamiento. Y ya empezaron a mencionar algunos conceptos, algunas teorías que pudieran ayudarles para fundamentar su investigación. Bien, ahora, lo que sí compete a este seminario de tesis 2 es precisamente ya, si se fijaron ustedes desde la primera semana, una metodología. Bueno, tenemos una metodología. ¿Y a qué se refiere? El que nosotros asignemos un método de investigación. Ya algunos comentaron que requerían un método que fuera más cuantitativo, cualitativo. Algunos desde la fenomenología. Todo depende también desde el enfoque o desde el área que yo lo quiera abordar. Entonces, hay diferentes métodos que nos pueden a nosotros, o puede ser mixto, ¿verdad? Entonces, que precisamente dependiendo desde yo desde donde lo voy a abordar y el rol del investigador, ¿verdad? Que viene más adelante. Entonces, ese fue algo muy importante que ustedes ya estuvieron estableciendo. Algunos, ya les hice yo la recomendación, ¿verdad? Algunos sí lo incluyeron. O algunos nada más dejaron hasta donde llevan su investigación hasta el seminario de tesis 1. Bueno, pero ya no me incluyeron. Aunque les pedía la actividad precisamente que ya incluyeran o fueran viendo un método, no lo han incluido. Vayan viéndolo precisamente para saber ustedes desde dónde lo van a abordar. Si se va a hacer desde un paradigma que sea más cuantitativo, cualitativo o requieren de los dos, que también se pueda hacer. Bueno, en CISOB, para este módulo también estamos hablando de los participantes. Entonces, tenemos tanto el investigador, el universo, la población o la muestra y el inciso C, que sería la delimitación espaciotemporal. Entonces, aquí sí es lo que, pues ya ustedes en lo que van a ir incluyendo en estas semanas, precisamente el rol de investigador. Pues sí es importante establecer si es el rol de investigador participativo o simplemente va a ser observador, es decir, de una manera pasiva. O realmente sí puede ser de las dos maneras. En ocasiones puedo estar investigando el fenómeno, puede estar incluido dentro del mismo y en ocasiones tomar distancia. Todo depende de ustedes. Esto sí, no es que se limite, sino que depende de la justificación o el argumento que ustedes ven. Pueden decir, tengo un rol simplemente de observador en el cual me interesa tomar distancia y saber de qué manera se comporta el fenómeno observado. Pero en ocasiones es difícil, porque algunos me han comentado que están en el centro de trabajo y precisamente se acuerdan del tema, por ejemplo, de la vida cotidiana, ¿no? En el cual es complicado en ocasiones que precisamente el investigador, sobre todo hablando de estas áreas o ciencias a las cuales nosotros nos empeñamos, el que podamos tomar distancia. Pero es válido siempre y cuando el estar dentro o tomar parte de siempre y cuando lo argumentemos. Aquí la recomendación y prácticamente lo que hemos visto en otro de los cursos, si bien lo mencionaban algunos alumnos, las lecturas. Sobre todo yo les recomiendo ya en esta parte, está Robert Hernández San Pieri. San Pieri tiene una muy buena estructura en relación a lo que se nos va pidiendo como metodología y aparte tienen buenos ejemplos que ustedes pueden ir retomando. Sin embargo, de otros autores no, este, sí tienen conceptos algo elevados, sin embargo nosotros en ocasiones podemos necesitar o recurrir a algunos datos ejemplos precisamente para ya en el momento de la redacción porque lo que se puede dificultar más es la redacción. Muchas veces lo comprendemos pero ya, y a mí me parece todavía que nos puede ayudar más a ejemplificar, por ejemplo, San Pieri. Entonces ahí tienen lecturas prácticamente en todas las semanas, váyanse a Robert Hernández San Pieri. O también está Rojas Soriano y son autores que sí les recomiendo, sobre todo ya entrando en esta parte de la, del rol de investigador no habría tanto problema, pero si ustedes, este, van a tomar en cuenta ya lo que es el, ya, bueno, posiblemente ya lo recuerden en, desde metodología y la investigación en la, en el bachillerato, después en la licenciatura, pues son cosas que nosotros ya, ya las hacemos, ya las conocemos. Nada más que aquí ya estamos hablando de otro nivel en el cual sí tenemos que basarnos este 100% en los autores. Entonces, eso precisamente le va a dar la validez y confiabilidad a nuestra investigación. Entonces, el universo, la población y la muestra, hablamos de esto de otro punto de los, de los participantes y aquí sí es importante el que ustedes retomen las lecturas, los capítulos del actor que les estuve recomendando. Eso es lo que estamos haciendo precisamente en esta semana, ¿verdad?, con los productos, en el cual sí tenemos que establecerlo de manera sencilla. Yo les recomiendo en la redacción de los párrafos en el de que manera clara podamos establecer, en el caso de la población y el universo, pues ya ustedes me lo han dado a conocer. Pero ahora sí de hablar de la muestra, si va a ser probabilística o no probabilística, pero ya argumentar el por qué va a ser y cuál precisamente de ese tipo de muestra probabilística, pero de qué tipo sería, ¿verdad? Pero aquí lo importante es la argumentación que ustedes le den de acuerdo al universo que a mí o la población que a mí me dieron a conocer. Entonces, ya la otra parte precisamente ya sería la delimitación espacio-temporal, porque aquí sí es muy importante que ustedes ubiquen el interés, la relevancia o el impacto que va, porque su investigación también debe tener un impacto, ¿verdad?, en el medio, en el contexto en el cual ustedes se desarrollan. Precisamente, esto va a ser importante que ustedes hablen o que ustedes redacten precisamente un trabajo de investigación en el que sea actual, ¿verdad?, en el que sea novedoso, porque de algunos sí me han comentado de algunos temas, ya después lo problematizan. Sin embargo, aquí sí es difícil el que ustedes en ocasiones vayan a ser de interés. Entonces, ustedes, al momento que justifican, la justificación por eso es muy importante, porque ahí hablas de todo eso y tú mismo hasta te estás convenciendo precisamente cuando tú dices, oye, es que no encuentro elementos. Entonces, si al momento de que dices, a ver, tu investigación es interesante, ¿por qué es interesante? Va a tener un impacto social o académico en la escuela o no sé en dónde lo vayas a realizar. Y ahí es donde a veces no encontramos elementos precisamente porque a lo mejor es una investigación que estamos retomando. Entonces, aquí yo sí les recomiendo, la parte documental es muy importante, pero también la parte del contexto y que ustedes vean el espacio y el tiempo determinado. Tiene que ser algo actual, algo que está novedoso, porque al momento que lee uno precisamente sus trabajos, eso depende mucho del interés que tenga uno por él. Y igual ustedes cuando lo hacen ya, cuando lo llevan a la práctica y cuando lo dan a conocer, precisamente va a ser interesante para las personas que se los den a conocer porque precisamente es actual, ¿verdad? Entonces, aquí a veces no por lo primero, ya hemos realizado, o sea, algunos, ¿verdad? Ya algunas investigaciones, sin embargo, preferible decir, ah, tengo una pendiente o me voy a dar a la tarea, no sé, ahorita se está presentando esto. Entonces, es importante que ustedes digan, esto está como participante, como investigador o el fenómeno o el objeto de estudio que yo tengo, precisamente está ubicado en esto, ¿sí? Y que a ustedes le den de alguna manera un sentido, porque si no, simplemente no va a ser atractivo el interés ante esa investigación. Bien, y también en este módulo, si se dan cuenta, ya vimos, estamos viendo lo que son técnicas e instrumentos. Y como vi en algunos, ya en este último producto que me entregaron, sí me hacían notar o identificaron algunas técnicas. Algunos de ustedes me hablaban de la observación, hablaban de, perdón, de la encuesta, entrevistas, sí me hacían ver algunas de las técnicas que están empleando o que van a emplear la investigación. Pero vi muy poco en relación de cuáles serían los instrumentos. Recuerden, las técnicas como procedimiento de lo que vamos a realizar, ¿verdad? La investigación que vamos a hacer, pues va a requerir de algunas técnicas en las cuales, este, cómo le voy a hacer para investigarlo. Sin embargo, vamos a requerir, ¿verdad? Ya en el momento de estar en la realidad, ahora sí en la observación, pero en dónde voy yo a plasmar los datos, aquellos elementos que vaya recabando. Entonces, especialmente los instrumentos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que, pues, las bitácoras, diarios de campo, este, bueno, infinidad de instrumentos que puedo, de hecho, también dependiendo de la técnica que esté empleando, pero recuerden también hasta una grabadora, este, alguna cámara, este, hay muchos instrumentos, pero sí es importante que les haya quedado muy claro, principalmente, a qué se refiere una técnica de un instrumento. Y que, y ya en el siguiente trabajo, hay, yo sí se los, eh, dice como una recomendación a algunos es, justamente que le incluyan el, el, ya sus técnicos y instrumentos, porque no, algunos no lo incluyen. Entonces, eh, ya posteriormente, ya vamos a ver más adelante, esto ya no lo va a abordar, nada más que si quería que lo, que lo tomaran en cuenta, es que ya vienen elementos de triangulación, la descripción de, de, de metodológica, eh, y elaboración de precategorías de análisis y por último un cronograma, ¿verdad? Precisamente para cómo se va a ir redactando o cómo, cómo realizar la investigación y también, eh, la redacción del, del documento, ¿no? Bueno, entonces esto es a lo que se refiere, se fijan, el punto siete y el ocho es el que se refiere ya a, a lo que es el seminario de tecidos. No había tenido la oportunidad de, de, de hacer este, eh, precisamente esta exposición, ¿verdad? Pero ahora se lo doy de conocer para que ustedes ya se ubiquen un poquito más. Muy bien, ahora sí me voy a ir al tema que hoy nos atañe, precisamente que se llama técnicas participativas en los tres. Bueno, me detengo un momentito para ver, este, como les comentaba, tengo a, este, a, a un, estamos dos participantes, pero, este, no tiene acceso a audio y ni a, ni al video, ¿verdad? Pero bueno, ya hay recomendación, este, para los que se queda el, esta, este video, esto ya se ha hecho la grabación y se va a quedar el video ya porque para que sus compañeros les puedan comentar precisamente que, eh, que lo puedan apreciar en el momento que, que puedan comentar. Y, este, y también si queda alguna duda, porque aquí tengo en activo también el chat y si ya no, veo que no hay alguna, algún comentario, pero, si, si, que, si se tuviera algún comentario ya saben mi correo. Un momentito más, al final se los, este, se los voy a poner aquí para que lo puedan, este, me puedan mandar algún correo o también por mensajería de la plataforma. Muy bien, entonces, eh, técnicas participativas y muestreo, que es el, el tema, que digo, vamos a hacer simplemente un pequeño repaso, ¿verdad? Entonces, aquí, este, o si tienen alguna duda, pues me lo hagan saber. Bien, entonces, eh, ¿a qué se refiere estudios de caso? Ese, como Ekeuler lo menciona, en el 2005, dice un caso, es un objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que se analiza en su contexto y que se considera relevante bien para comprobar, ilustrar o construir una teoría o bien por su valor intrínseco. Entonces, eh, precisamente de dónde sacamos esto o de dónde podemos obtenerlo de, de la misma realidad, ¿verdad? De la vida cotidiana, el cual nosotros vemos que requiere precisamente de una comprobación que requiere, eh, que nosotros, eh, surge precisamente algunos conceptos o categorías que podemos nosotros darles una explicación. Es muy interesante porque ya no dejamos simplemente el, el, los acontecimientos o lo que ocurre, eh, al azar o simplemente a la, a la deriva, sino que nosotros tendemos a darle una explicación, ¿verdad? Y, 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 precisamente ya de una manera científica. Bien, entonces, ¿qué, cuáles son los aspectos, eh, aspectos claves precisamente de los estudios de caso? Uno, definitivamente es el investigador que problematiza y que de alguna manera hace la observación y depende también de la experiencia, ¿verdad? Es muy importante la experiencia que tenga el investigador y el rol que juega el mismo. El diseño de la investigación también es importante el que desde el inicio ya se cuenta con una proyección de qué es a lo que se va a llegar. Por eso es importante saber el, el, el problematizarlo y también el que podamos establecer las variables con las que se cuenta para, este, tener, tomar en cuenta qué es lo que vamos a investigar. Entonces, eh, también, eh, esto es bien importante que no saber que no nada más es un, 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 un investigación documental, sino que nos vamos a la tarea de, del trabajo de campo. Y, por último, que sería una narración o un informe. Entonces, para eso precisamente, ¿y de qué se puede hacer? Pues un estudio de caso lo podemos hacer de cualquier cosa, ¿verdad? Y son investigaciones también o técnicas que podemos abordar, que nos sirven precisamente y obtenemos sobre todo datos cualitativos. El investigador, ¿cuál es el rol que tiene en el estudio de caso? ¿Cuáles serían sus características? La curiosidad, neutralidad afectiva, distanciamiento, que es todo terreno, flexibilidad, pragmatismo y claridad. Y en el caso del, el rol del investigador, esas sean las características. El rol del investigador, este puede ser un profesor, partidario, abogado, evaluador, biógrafo, interpretador. Entonces, aquí está, es muy importante porque nosotros estamos dentro de este, eh, rango, ¿verdad? En el que, en el cual nosotros podemos, este, realizar los estudios de caso, ¿verdad? También hay sociólogos, hay diferentes, este, investigadores que también, eh, son muy útiles, especialmente estos estudios de caso. Eh, vamos a la siguiente. Eh, también, eh, también, ok, que se me ha trabado un poquito. Aspectos a incluir en el diseño de estudios de caso. Eh, el caso estudia junto con un listado de posibles casos, discusión de los mismos y personas de contacto. Entonces, aquí sí es importante el que nosotros, eh, tomamos en cuenta la relación que tiene este con otros casos. También, eh, que se realice el estudio y el por qué se realiza el estudio y por qué se escoge eso. Otro sería síntesis de teorías relevantes, ¿verdad? Entonces, eh, también es muy importante que nosotros ya tengamos una, un, este, marco, este, referencia a un marco teórico, ¿verdad? Bueno, materiales a recopilar y plan de actuación y bibliografía. Entonces, es muy completo precisamente porque tenemos la, la parte documental, pero también tenemos lo de campo y es, y también la parte fenomenológica en el cual el, el investigador tiene que saber hasta qué parte se incluye, hasta qué parte toma distancia, que es la fenomenología, ¿verdad? Aspectos a considerar en la narración y en el informe. Precisamente, el contenido es explicitar el problema estudiado. Esto ya es así como, ya cuando se tiene, para tomar en cuenta, para dar el informe, para dar un reporte, precisamente, esta es la estructura que debe tener. Entonces, el, 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 dar, como explícito el problema estudiado, justificar la elección y construir del caso, construcción del caso, describir la metodología utilizada, exponer el análisis realizado y exponer las conclusiones. Esa sería la estructura. También en la, ahora ya, bueno, esto sería en relación a la, a lo que es el estudio o estudios de caso. Ahora vamos a hablar en referencia a la etnografía. Entonces, ¿qué es la etnografía? Es el estudio de la cultura de una población, organización o institución. El estudio de la conducta de un contexto natural, observación de la gente en su contexto natural. El objetivo es comprender las interacciones del individuo, grupo dentro de una cultura. Supone siempre inmersión del investigador en la cultura. Entonces, si recuerdan esto, también ya desde que nosotros lo hemos estudiado, o los conceptos que hayamos visto de diferentes autores, pues es una, este, técnica que se puede emplear, sobre todo in situ, es decir, en el lugar en el que ocurre. En muchas de las ocasiones, al hacer una investigación más documental o con un alto porcentaje de, que sea bibliográfico, pues no nos, no nos, no nos permite tanto el, el, el estar dentro de la realidad. Pero aquí en la etnografía sí es importante que nosotros, como algunos de ustedes, lo ha estado realizando, ¿verdad? Dentro de la misma institución. Y, este, aquí de preferencia, como les he comentado anteriormente, son investigaciones más de tipo longitudinal, ¿verdad? Aquí no sería tanto de, como obtener simplemente cierta muestra, estudiarlo unas cuantas semanas, sino que esto sí requiere de un poco más de tiempo, precisamente porque aquí intervienen muchas variables, ¿sí? Muy bien. Características, observación intensa y desde dentro de una comunidad de organización y de lo que hace la gente. Entonces, si se fijan, entra la parte subjetiva, pero también la objetividad del investigador. La observación se produce en un contexto natural y busca la comprensión y el descubrimiento. Y, este, esta técnica nos puede servir mucho la etnografía, aunque es cansado y lleva tiempo, sin embargo, es muy útil. Sobre todo, hay temas muy importantes. Ahorita, ustedes que están, algunos frente al grupo también, hablar de, del tema de la disciplina o temas generacionales, ¿no? Las, precisamente las generaciones que estamos viendo ahorita, milenios, generaciones, las cuales, este, son, es muy difícil, precisamente, por ejemplo, abordar una clase, precisamente porque ellos necesitan de la tecnología o necesitan de ciertos estímulos virtuales. Precisamente, es complicado para nosotros. Para mí es sencillo en este momento, bueno, ya un poquito cansado, pero es más sencillo el que tengamos la tecnología y el poder transmitir ciertos conocimientos o habilidades. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los maestros enfrentan situaciones muy complejas, precisamente por no contar con medios, con recursos. O sea, no se diga, sobre todo, en instituciones públicas, en las cuales no cuentan ni con lo más básico. Imagínense el poder, este, llevar a cabo una, una, una tarea, ¿verdad? Muy bien. La observación también se produce en un contexto natural y busca la comprensión y el descubrimiento, ¿verdad? Muy bien. Ahora, se hace hincapié en la búsqueda del contexto, las vidas y experiencias de la gente y cómo el entorno condiciona la respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí, como les había comentado, es algo muy dinámico, es algo natural. En nosotros no es estar, de alguna manera, condicionando o dando los estímulos para el experimento, sino nosotros lo tenemos que dejar tal y cual. Hincapié en la perspectiva del nativo. También se utilizan diferentes métodos, básicamente observación participante. En lo que les comentaba, aquí es una observación, pero es participante. Entrevistas y documentos. Muy bien. Ahora, fases y procesos. Selección de una cultura, contexto y en el sitio. Revisión de la literatura. Entrada en la cultura y inversión en la misma. Y, punto número cinco. Búsqueda de informantes, de información, análisis preliminar y requisitos de información. Aquí, pues, nos vamos a leer de todo, ¿verdad? De todo al inicio, para ver el contexto. Es importante de estadísticas, de valernos estudios sociológicos, antropológicos, de todo tipo para entender. En la escuela, pues, ¿cómo lo haríamos? Pues, aquí también un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? En cuanto que tenemos, hay un psicólogo, trabajador social, el docente, el directivo, el padre de familia. Toda la comunidad educativa, de alguna manera, te puede dar datos. En el caso, como les mencionaba, si hicieramos una investigación, precisamente, de la disciplina, o ese es el choque que hay de disciplinas, entre la familia, como lo lleva a cabo, a como el modelo disciplinar que puede manejar la institución. Precisamente, si hiciéramos la investigación con los alumnos, aquí sí nos pudiéramos valer de, pues, de todos los recursos humanos que tenemos al alcance y también documental, ¿verdad? Después, ya el retirarte de la cultura, revisión de la literatura, análisis de la información y ya la narración. Muy bien. Ahora, vimos, recapitulando un poco, hicimos la revisión, el contexto de lo que llevamos hasta el momento en Seminario Tesis II. Bueno, Seminario Tesis I y también Seminario Tesis II. También revisamos estudios de caso y acabamos de ver lo que es la etnografía. Y, por último, vamos a ir a Muestra y Muestreo, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes también ya lo pude ver, precisamente, el que tienen el Muestreo. A ver, permítanme un momentito. Tengo activado el micrófono, licenciado Miguel. ¿Me escuchas? Creo que no me escucha. Bueno, voy a continuar. Entonces, les decía, como último punto a tratar, la muestra. ¿A qué se refiere la muestra? Tiene que ser representativa de la población de la que se extrae y se pueden producir errores imprevistos e incontrolados. Entonces, aquí sí es importante el saber, precisamente, el tipo de muestra que yo voy a adoptar, ¿verdad?, para mi investigación. Hay ocasiones que ya está dada, desde el momento que planteo el problema, de que tengo el objeto de estudio, ¿verdad? Yo ya identifiqué el objeto de estudio, planteo el problema. Ya desde ahí se puede estar dado. Ya puede ser no probabilístico, por ejemplo. Pero también hay que, en ocasiones, sí podemos llegar a manipular un poquito más la muestra o, más bien, seleccionarla. Y dichos errores se denominan sesgos. Esos errores en ocasiones de la muestra. Y si se suceden, diremos que la muestra está suicidada, ¿verdad? Las distintas maneras de elegir una muestra de una población se denominan muestras. Bueno, en esto de los muestreos, precisamente, como bien ya hemos leído, tenemos uno que es muestra probabilística. Entonces, requiere precisar el tamaño de la muestra y también seleccionar elementos muestrales. Para esto es muy importante nosotros ya saber cuáles son nuestras variables, si tenemos variables dependientes, variables independientes, y precisamente que esa muestra, de alguna manera, me diga algo, de acuerdo a la hipótesis con la cual. Recuerden que la hipótesis está conformada por las variables. Entonces, si yo quiero, de alguna manera, el que me refleje algo, la muestra. Porque en ocasiones podemos obtener una muestra y ya estar aplicando la técnica, aplicando instrumentos, y ya tener resultados cuando la muestra no me va a decir nada. ¿Y eso de qué depende? Porque tenemos que ver bien, sobre todo, lo que es mi aspecto de estudio, no perderlo de vista, ¿verdad? Y sobre todo las variables con las cuales se está conformado. Bien, y tipos, ¿verdad? Entonces, recuerden que hay algunos, hay varios, ¿verdad? Pero también entre algunos está la muestra de aleatoria simple. Recuerden, esto es una manera, como un ejemplo de hacerla como hipotómbola, ¿no? En la cual tenemos toda nuestra población y, pues, ahí vamos sacando al azar precisamente los, de una manera representativa, aquellos elementos que me pueden servir, aquellos individuos, puede ser, que me puedan servir para obtener una muestra. Pero ahí puede ser al azar, ¿verdad? Lo puedo obtener de diferentes maneras. También es válido también dentro de algunas áreas el hacerlo precisamente, el obtenerlo en cierto contexto, en cierto espacio en el que yo esté y precisamente lo voy obteniendo de manera aleatoria, ¿no? No hay ningún problema. En la parte estratificada, acuérdense que también ya hay ciertos de la misma muestra, pues, tenemos que tener ciertos subgrupos ya definidos. Entonces, ya de ahí, decimos, si voy a investigar ciertos obreros, pues, yo ya sé que están en una empresa. Si voy a investigar ciertos adolescentes, pues, no voy a ir a la primaria o no voy a ir a una secundaria. Entonces, ahí ya también podemos obtener ciertos estratos de investigación. Y por último, también hay algunas muestras que pueden ser por racimos. Y este también por racimos, precisamente, yo ya los tengo de alguna manera seleccionados. Este puede ser también por edades o pueden ser por clases sociales. Ya ahí también puedo tener diferentes muestras, dependiendo de ciertos subgrupos que yo puedo elaborar. Muy bien. Ahora, si nos vamos a la muestra no probabilística, entonces, tenemos que hay que seleccionar participantes por uno o varios propósitos. Y dice también que no pretende que los casos sean representativos de la formación. Entonces, en esta, como ya les comentaba, si estamos viendo el desempeño, queremos investigar por qué hay un bajo desempeño o el rezago educativo ya en un grupo determinado. ¿Verdad? Porque nos llama mucho la atención el por qué ese grupo o esa generación obtiene cierto desempeño. Entonces, ya aquí no es necesario tener una muestra probabilística, es decir, hacer una al azar, no sé, o hacer subgrupos. Ya no es necesario eso. Ya tengo yo el grupo el cual va a ser, ya no es necesario el hacer este procedimiento, ¿verdad? Aquí yo ya cuento precisamente con una muestra. O en ocasiones, si estamos hablando de algún estudio de caso, yo también ya desde el inicio sé cuáles alumnos precisamente, por ejemplo, que tienen alguna situación o alguna discapacidad psicosocial y que de alguna manera les afecta su desempeño académico. Entonces, yo ya consultando mejor con la psicóloga o consultando con algún directivo, yo ya sé precisamente, ellos ya identificaron quiénes son esos alumnos. Entonces, ya tengo yo mi muestra y ya sería una muestra no probabilística. Esa ya está dada. Bueno, hay varios ejemplos que les pudiera dar, pero lo importante es las opiniones que ustedes tengan también. Bueno, y por último tenemos la bibliografía. Al final tengo a San Pieri que les recomiendo sobre todo para estas semanas que vamos a tener. Bueno. Les voy a regresar un momento. Muy bien, pues hasta aquí va la presentación, ¿verdad?, de este tema, precisamente. Y ya nada más para comentarles la primera parte en la cual vimos la introducción, les voy a conocer el protocolo de investigación y que estamos ya en la segunda parte, ¿verdad? A partir de la metodología, ver los métodos, instrumentos, técnicas y es la parte en la que nosotros vamos a estar trabajando lo que es la información, obtención de resultados y el análisis. Eso es lo que estaríamos viendo en el seminario de Tesis 2. Y ya por último, esto se los había compartido. Nada más comentarles porque algunos todavía tenían alguna duda precisamente de las líneas de investigación, o que sí se les dificultaba un poco el identificar algún objeto de estudio, ¿verdad?, o algún tema de inicio. Entonces, para sugerirles alguno, tenemos uno de, que puede ser una línea de investigación, por si a ustedes no les convence todavía y lo van a retomar, es una línea de investigación, es formación y práctica docente, ¿verdad? Algunos que están en la docencia, que están ante grupo, que están en el aula, estrategias docentes, la parte de la capacitación, la actualización docente. Para no leerles todo esto ahora, es a lo que se refiere, es a una línea de investigación. Ya si alguno de ustedes tiene, requiere precisamente de este documento, si los puedo hacer llegar, ¿verdad? También, otra de las líneas de investigación que ustedes pueden tomar es planificación e innovación curricular. Entonces, aquí también, precisamente ahora que estamos con las planeaciones de las reformas, la propuesta de marco curricular, todo lo que está habiendo reformas en nuestro país, es importante hablar de lo que es la currícula, ¿verdad? Entonces, si a alguien también le llama la atención esto de la planeación, de las propuestas curriculares, de cómo se aplican, de cómo se planean, de propuestas que puedan tener también. También hay otra línea de investigación que pueden abordar, que es educación y desarrollo humano. Entonces, también esto ha aunado no solamente a una educación formal, sino que también pueden ustedes tomar en cuenta la educación informal, ¿verdad? Ahora que las reformas hasta lo que es bachillerato nos van a permitir, bueno, en teoría, ¿verdad? Nos van a permitir un poco más de flexibilidad y que interese sobre todo para los proyectos un poco más la educación informal, ¿verdad? Y este, a ver, otra de las líneas tenemos modelos y procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje. Esto también, de la parte teórica, también les puede servir porque se relaciona con la psicología, con la psicología, con otras variables que también son muy interesantes que tomamos en cuenta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esas son algunas de las líneas de atención porque vi que a algunos de ustedes todavía se les dificulta, ¿verdad? Ya por medio de la mensajería de la plataforma, dénmelo a conocer, precisamente, si necesitan este documento, porque es importante, si alguno de ustedes, como les decía, para que sea interesante, sea factible el tema o el problema, la investigación que van a realizar o que ya están realizando, sí es importante que tomen en cuenta que hay diferentes líneas de investigación, ¿verdad? Entonces, si alguno todavía le puede decidir, pues adelante, les puedo facilitar este documento, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya, ahora sí, ya llegamos al final de esta sesión y pues solamente quiero agradecerles el que hayan estado aquí. Bueno, pues agradezco mucho sus aportaciones, sus comentarios que me han hecho llegar por medio de la plataforma y que tengan una excelente semana. Buenas noches. ¡Gracias!